se pelean siempre es en audiencia, ese es el mecanismo convencional, llega la fotodetección y ya el tránsito les cierra todas las puertas, les dice no, es que ya no puede pagar con descuento, ya no puede hacer cambio de infractor, ya no puede pedir audiencia, ahí sí les están violando el derecho a la defensa y ahí sí es cuando se pone derecho de petición y tutela. Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir cuándo se debe pelear una fotomulta en audiencia y cuándo se debe pelear mediante derecho de petición y tutelas. Bueno, se supone realmente que uno nunca debería pelear una fotodetección mediante derecho de petición ni tutela, se supone que se pelea siempre es en audiencia, ese es el mecanismo convencional y que eso se hace es si le llega entre los primeros 11 días hables, sin embargo pues mucha gente dice bueno y esos 11 días se cuentan a partir de que ocurrieron los hechos o a partir de que me llega, se supone que es a partir de que le llega, que pueden pagar con el 50% de descuento o pedir audiencia o hacer cambio de infractor, o sea llegar al verdadero infractor o ir con el verdadero infractor al tránsito para que le cambie la infracción a la persona pues que realmente la cometió. O sea, se supone que así es como se pelea una fotodetección, que uno no debería poner derecho de petición ni tutela por eso. Entonces, para evitar confusiones también, mucha gente dice, ah, pero entonces a mí esta fotodetección me llegó después de los 11 días o no sé qué, entonces ¿será que me dan o no el descuento? ¿Será que hago o no cambio de infractor? Simplemente pregunten en el tránsito, es decir, para que salgan de dudas, primero vayan al tránsito y ya que en el tránsito les digan, a pesar de que la fotodetección de pronto les llegó al mes o a los dos meses o al mes que sea, simplemente vayan al tránsito o llamen y pregunten, venga, esta fotodetección la puedo pagar con el 50% de descuento, la puede, digamos, pelear en audiencia o puedo hacer cambio de infractor, si le dan alguna de esas opciones, tienen que acogerse a alguna de esas tres opciones. No pueden decir, ah, sí, si les damos posibilidad de descuento el 50% o pedir audiencia o hacer cambio de infractor y ustedes digan, ah, no, yo no quiero ninguna de esas opciones y no puedo meter derecho de petición ni tutela. Eso no se puede, error garrafal número uno que mucha gente comete. Si le dan alguna de esas tres opciones, pagar con el 50% de descuento, pedir audiencia o hacer cambio de infractor, deben hacer alguna de esas tres opciones si el tránsito le dan esas tres opciones. Ahora, la otra cosa es que si de pronto les llega la fotodetección y ya el tránsito les cierra todas las puertas, les dice, no, es que ya no puede pagar con descuento, ya no puede hacer cambio de infractor, ya no puede pedir audiencia. Ahí sí les están violando el derecho a la defensa y ahí sí es cuando se pone derecho de petición y tutela. O inclusive si nunca les llega la fotodetección y ya empiezan es como a llegarles mensajes de texto al tiempo de que paguen, pero ya sin descuento ni nada. Ahí sí se mete derecho de petición y tutela. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona mete tutela, por ejemplo, un juez lo que mira es que el tránsito le haya negado todas las puertas, que le haya cerrado todas las posibilidades de defensa. Si un juez se da cuenta a través de una tutela que el tránsito sí le notificó a la persona que sí le dio derecho a pagar con descuento o hacer cambio de infractor o le dio posibilidad de audiencia, un juez de tutela inmediatamente le va a rechazar eso. Entonces, y antes de poner la tutela, ustedes no pueden tampoco directamente ir a poner una tutela por violación al debido proceso por ese tema. Primero deben meter derecho de petición. Entonces, es por eso que si ustedes tienen la posibilidad de, digamos, defenderse ante el organismo de tránsito o ir ante el tránsito y arreglar con ellos de alguna manera, deben hacerlo. Ahora, si ya el tránsito les cierra todas las posibilidades, ahí sí se pelea mediante derecho de petición y tutela por violación al debido proceso. No confundan esa tutela de violación al debido proceso con la tutela por no respuesta a derecho de petición, que eso es otra cosa completamente distinta. Bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Por favor, compártanlo con sus amigos, denle me gusta. Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un voto rojo que está por acá abajo o activen la campana de notificaciones. Y eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.